Si es, si es Hace tiempo que me asombró, me asombró triste Rigo, no mames Rigo, te estoy tirada Te saliste de la tumba Rigo Y agarraste los dientes de otro muerto, te los pusiste Rigo Oso Oso no sé Ando robando Ando robando aventaduras Ahí se equivocó y como estaba un caballo muerto Dijo, ¿quién es su madre? Mi Rigo precioso Mi Rigo amado